Hola gente, ¿qué tal? Hoy les quiero mostrar un sistema de transmisión inalámbrica de energía. Estos sistemas están conformados por un inductor y un capacitor. El inductor puede ser una simple espira de alambre y el capacitor dos placas metálicas separadas a una distancia. La energía viaja del capacitor al inductor a una frecuencia determinada. Esta oscilación genera un campo magnético que cuando se coloca en presencia de un circuito con las mismas propiedades eléctricas induce una corriente por ley de Faraday en este que genera a su vez una oscilación. Esta oscilación es la que se conoce como resonancia. Entonces, lo que tenemos son principalmente dos fenómenos. Uno que es la inducción y el otro que es la resonancia. Con estos dos fenómenos podemos hacer un sistema de transmisión inalámbrica de energía. Acá tenemos entonces los dos circuitos que yo hice. Este es el transmisor que está compuesto por el capacitor, que es este azul de acá, y el inductor, que es esta espira. Es un inductor de una sola espira. El resto es un circuito oscilador para hacer variar el campo eléctrico a campo magnético entre el inductor y el capacitor. Este es el receptor, que es un circuito eléctricamente y físicamente idéntico, conformado por la espira de alambre, que es el inductor y el capacitor. Vamos a proceder entonces a encenderlos y veamos la inducción, que serían los dos circuitos de los que habíamos estado hablando. Entonces, a una distancia determinada se puede transmitir potencia eléctrica sin necesidad de ninguna conexión física. Miren que, por ejemplo, yo puedo cambiar la posición del objeto y siempre y cuando las líneas de campo magnético estén cortando de forma transversal el inductor, se generará la inducción de la que estábamos hablando y por ende una corriente eléctrica a través del inductor. Esta corriente eléctrica generará un campo eléctrico por el vector de desplazamiento D en el capacitor, lo cual hará almacenar la energía en forma de campo eléctrico en este. Una vez almacene la energía acá, esta nuevamente se convierte en una corriente eléctrica que viaja por el inductor y así sucesivamente se genera una oscilación que es propia de este circuito, es su frecuencia natural de oscilación. Inducida por el transmisor. Acá tengo un alambre de cobre calibre 18 AWG, simplemente un alambre que me sobró que tengo por aquí y lo vamos a utilizar para hacer unas pruebas, unos experimentos. Le vamos a empezar a conectar diferentes cargas y diferentes cosas para ver qué pasa. Acá tengo una bombilla de 120 voltios incandescente y la vamos a conectar para ver qué pasa. En este caso solamente tenemos el alambre y la carga, el inductor y la carga. Aparentemente no tenemos un capacitor y uno creería que está encendiendo solo por inducción, pero en realidad también hay resonancia. La capacitancia se debe a las capacitancias parásitas del alambre consigo mismo y con los elementos que lo rodea, incluyendo el socket donde está colocada la bombilla. Cuando yo muevo las espiras de posición o muevo, alejo la bombilla del alambre, lo que estoy variando es la inductancia y la capacitancia parásita del sistema y eso lo saca o lo mete en resonancia. Acá tenemos otra carga que es una lámpara indicadora LED y como vemos cuando muevo las espiras de posición, la bombilla aumenta o disminuye su intensidad. Como dijimos, esto se debe a que estamos variando la inductancia y la capacitancia parásito, que aunque no se ve, ahí hay una capacitancia. Ahora vamos a conectar un capacitor que tengo por aquí, es un capacitor de un ventilador y lo vamos a conectar en serie para ver qué pasa, para ver si el circuito siempre tiene que ser paralelo como lo habíamos visto hasta ahora o puede ser un circuito serie con la carga. Entonces ya conectamos el capacitor en serie con el inductor y ahora vamos a utilizar la bombilla de hace rato para ver si enciende. A ver, vamos a conectarla y... A ver, vamos a conectarla y... Depende del capacitor que tengamos a la mano. Depende si es un capacitor diseñado para altos voltajes o para altas corrientes. Esto está basado en los principios de la bobina Tesla, que en realidad era un transformador que oscilaba a su frecuencia de resonancia. Acá tenemos otro ejemplo, pero cambié la bombilla incandescente por este LED y podemos ver pues, como el LED tiene una menor tensión, pues ilumina una distancia mucho mayor. El circuito para poder hacer este montaje en realidad es muy sencillo. Sería el inductor y el capacitor en paralelo del que ya hablamos. Esta inductancia y capacitancia en paralelo establece la frecuencia de oscilación del oscilador. Este oscilador oscilaría a la frecuencia natural del sistema LC o el circuito tanque que tiene asociado. Es aquí la ventaja del sistema y funciona con un off, lo cual nos permite manejar grandes potencias. El receptor, por lo tanto, sería un circuito que sería eléctricamente idéntico o que puede ser físicamente diferente, pero que mantenga sus mismas propiedades eléctricas en cuanto a su frecuencia de resonancia. Y bueno, la idea en el próximo video es hacer ya pruebas, pero de aplicaciones de sistemas de transmisión de energía inalámbrica. Si quieren hacer este montaje y no hay suficiente información en este video, me pueden consultar y yo les suministro toda la información, valores de los componentes y más sobre los circuitos y todo lo que necesiten para poder hacer este montaje. Así que, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.